Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Todo el sol caliente, mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo en cada momento que puedo verte Te cuidaría todo porque te quedaras Cuando no te tengo sin tu calor yo me siento helada Y eres mi delirio, eres mi condena Y eres mi condena, vivo sentenciada a ser tu amor de tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera de tantas dudas De tus locuras Prisionera de tantos odios No sabes como te agradezco todo esto Es que la aseguradora no quería responder Y pues si tú dices que en la cinta está esa loca rompiendo ese carro La aseguradora va a tener que responder Y yo voy a poder vivir más tranquila No se preocupe, ya nos ha pasado varias veces Por eso es que bordamos las cintas con mucho cuidado por algunos meses Ahí está el carro de mi Panchi Sí, y ahí está la mujer Sí, esa es milagros Maldita vieja Estás perdida Porque yo le voy a decir todo a mi Panchi Sí, yo misma Esa es la vieja Yo tengo mis manos a milagros ¿Qué esperas, Adela? Tu novio tiene que ver este video ahora mismo Ay, tú me puedes prestar esa cinta para que mi novio pueda hacer el reclamo en la aseguradora No sabes, esa cinta lo dice todo Y yo, bueno, se lo agradecería muchísimo No sé, si se enteren que se los di, eso me puede traer problemas Ay, por Dios, anda, no me digas que no Si tiene que haber una manera que tú me puedas ayudar Si quiere, dirija una carta a la administración De segura que se darán permiso Ay, no me lo pongas tan difícil Eso va a tardar mucho No, necesitamos este video con urgencias, ¿sí? Please 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 Te aseguro que nadie está alterado Nadie No sé Yo lo que puedo es darle una copia Muchísimas gracias No sabes la alegría que va a tener mi novio cuando vea ese video ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? Mocito, se te está cañando el pelo por mechones No, no puede ser Esto es una pesadilla ¡Cuidado! ¡Se ven, amor! ¡Cuidado! ¡Suéltame! ¡Suéltame, déjame sola, libertad! Pero necesitas ayuda, mamá ¡Que me deje sola! Perdón, hija No te preocupes No me voy a caer Ni me voy a tropezar con nada Yo conozco bien este cuarto Así que me puedes dejar sola, hijita Discúlpame ¿Seguro que no quieres que llame a un médico? No, no, no Necesito descansar un poco Eso es todo Sí, hija Por favor Está bien Está bien, pero llámame Si necesitas ayuda Sí, sí, sí No puede ser Me estoy quedando calma Fue esa perra de Adela Ella insistió en ponerme ese líquido en el pelo ¿Quién sabe qué diablos Solo que me puso a desgraciar a la perra? Pero me va a oír ¡Me va a oír! Voy a hacer que la echen de la peluquería Vas a ver quién es milagro, Salvatierra Está ocupado, maldita zorra Voy a ver Voy a verla Ahora mismo Tendrá que responderme por esto Tendrá que responderme por esto ¡Hijo de la agua! ¡Pinguit! ¿Por qué no estás viendo que tengo los pelos de punta Y tú me estás metiendo esos sustos, hombre? Disculpe, señor Realmente no fue mi intención el asustarlo Le pido mil disculpas No, pues con una basta, hombre ¿Qué fue? ¿Qué quieres? Mire Aquí es el reglamento de tránsito del estado de la Florida Usted se aprende todo lo que dice ahí Y ya está listo para presentar el examen Y sacar la licencia de conducir ¿Ah, tío? ¿Y yo pa' qué necesito sacar una licencia de conducir Si yo ya tenía la miente un garamacutirimilco? Señor Pero no estamos en el cunga cunga ese Aquí es diferente Este es un país desarrollado Y si usted viola las leyes La vida se le hace más difícil Pues sí La mera verdad, sí En este módrigo país Pa' todo hay leyes y reglas, ¿no? Lo malo es que, pues todas están en inglés Bueno, señor Si usted en realidad quiere conseguir trabajo Déjese guiar por mí Recuerde que yo conozco las reglas Y hablo el inglés Pues sí Pero no se me esté acercando tanto, hombre Que la gente va a pensar una cosa que no es Pero señor Yo jamás me propasaría con usted Me ofende Vos oféndase Pero oféndase como los machos No me tuerce así los ojos Se ve muy mal Hombre Aunque quede viudo de la afinada Parece que todavía tuviera mujer, hombre Que si me trae Que si me lleva Que si me jala Que si me sienta Que si me empuja Que si me dice lo que tengo que hacer Ya estuvo suave, hombre Señor Pero es por su bien Usted sabrá cómo son las cosas En el Congo Tirufico ese Pero yo sé cómo son aquí A ver, trae pa' acá Oye, Spinfi ¿Y yo pa' qué quiero una licencia Si ya no tengo ni el carro? Ay, señor Aquí una licencia de conducir Es muy importante Le sirve como identificación Para, para cobrar Para pagar Para, para, para muchas cosas ¿O es que acaso usted se quiere quedar Como un ilegal en este país? ¿Ilegal? Ilegales los que me asaltaron En bajandito Me del avión Los hijos de su mala puerca Y lo peor de todo Es que me asaltaron Me dejaron en calzones Y hasta el papelito Con la dirección de Monalisa Me quitaron Y me dejaron sin mujer, pues Bueno, señor Ya, ya cálmese Ya cálmese Y será mejor Que se ponga a leer el manual Porque ya le hice una cita Y dentro de un rato Lo llamarán Para presentar el examen Así que vamos, vamos Mire, póngase a estudiar Adiós ¿Y será que me van a encuerar? Ay, señor No es un examen médico Es un examen escrito Y otro de manejo Y ya vi que usted sabe manejar bien Así que no va a tener ningún problema, ¿eh? Y... Así que bueno Mire, mejor póngase a estudiar Espec, limi, enfórceme Adiós Aquí es donde el Cristo empieza a padecer Hombre, no entiendo ni papas Ay, Dios mío Si le traje la versión en inglés No se preocupe Ya le traigo la versión en español, ¿eh? Oh, my God Ay, qué difícil se hacer ayudar a un recién llegado Ya vengo Ay, Mona Lisa Ojalá te encuentre rápido Porque si no te encuentro Se me va a ser muy difícil Encontrarnos a otra novia Con estas compañías que traigo Oh, I'm so sorry I'm sorry, ladies Abusado, compa ¿No me quema a tirar a la señora para el suelo? Sí, sí Disculpe, señora Qué vergüenza Es que estoy tratando de entrenar un animal Que me tiene los nervios destrozados Ay, no se preocupe Es que yo también venía descuidada, ¿no? Así que continúe su camino Sí, no se preocupe Ay, gracias, señora Y disculpe una vez más Este campesino Me va a llevar a la tumba ¿Qué le pasa? Se me hace que a cada loco en este mundo, Matecita Qué bueno Bueno, anda, vamos A ver si acabamos de comprar tu vestido de novia Uy, Matecita Pues ya no hay mucho tiempo, ¿eh? Se me hace que nos tenemos que regresar para la casa Y yo lo que tengo es una sed de perros Anjo y nada Ahora buscamos por ahí Donde tomarnos un refresco Seguramente que hay Anda, vamos Vamos, vamos No, señor No tenemos ni agua de horcheta Ni burritos Oh, pues es que la horcheta Me recuerda a toda mi chula Hombre, a toda mi monar Ay, pues yo tú, muchacha Me casaba con ese vestido Que tú estabas cosiendo ¿Yo tú lo puedo arreglar? No, hombre, Matecita Ni lo mandé a Dios Eso fue lo que hizo Luz Estaraz A tu mayor, el hija del dolor ¿No se acuerda? Que se fue a casar con el controlido Y cochea Pero se lo cuenta justo a tiempo De que este móndrigo Se le ha acostado con la primita Con la clarermiña En la noche del cumpleaños Y pues lo dejó, ¿no? Y luego de puro ardor Le dio el sí a Luis Eduardo Moreno Parra Y ya lo pretendía desde antes Y pues pues se casó con él Con el mismo vestido Con el que se iba a casar Con Jorge Luis ¿Y qué creer que pasó? ¿Qué pasó? Pues en la noche de bodas Se dio cuenta que Luis Eduardo Moreno Parra Pues era impotente Eso es María José Bueno, eso es una novela Una novela un poco fuerte Por cierto Sí, pero en la vida Que dan esas cosas No pasan, hija No Ay, Matecita Pues quién sabe Yo no quiero sorpresitas En mi noche de bodas Pues no, porque además Mira, las cosas que pasan En las novelas Pues las sacan de la vida Si no de hombre ¿No? Es que aquí nadie Nos va a atender Señor ¿Qué me quieres matar De un susto, qué? Tenemos que entrar Los exámenes comenzaron ya No, pero pues si apenas Estoy comiéndome yo mis churros ¿Comenzando? Si tiene más de una hora Comiendo de eso Vamos, que vas a perder el examen Estudia en la fila Vamos, vamos Ay, Mona Lisa Cuánto te quiero Te voy a encontrar Vas a ver Tú espérame, hija No sé, callardo Te quiero con Penedota ¿Qué pasa ahora? ¿Qué onda? El que estaba aquí Fue con el señor Así que nos procesó a nosotras Pero es que Es que mire ¿Qué pasa? Pues que el gallardo Que estaba aquí Pues era él Seguramente que era él Si no, ¿quién escribió esto? Era él Yo estoy segura ¿Interrumpo? ¡No! Adelante, Pancho Estás en tu casa Simplemente que estaba terminando De arreglar los últimos papeles Estoy por viajar a México Lo antes posible Siéntate, siéntate Sí, gracias De hecho, Guadalupe Está por llegar allá Bueno, y por eso Es que acelero mi viaje Quiero llegar lo antes posible Don Daniel también está por irse ¿Qué pasa eso, hombre? Está totalmente descontrolado, Pancho Vino aquí a mi oficina Me gritó Me exigió Que no defendiera a Guadalupe ¿Eso hizo? Y además me dejó Bien en claro Que iba a ser lo imposible Para que Guadalupe No salga nunca más de la cárcel Tú no sabes Lo que lamento Este incidente Lo que está pasando Daniel es mi mejor amigo Y bueno, yo puedo entender Lo que pueda sentir En este momento Lo que sí no apruebo Es el ensañamiento Que está teniendo En contra de Guadalupe Es un hombre herido, ¿no? Y un hombre herido No actúa objetivamente Sino Pasionalmente Bueno, Ernesto Fue más que un hermano Para Daniel Fue un gran golpe Para su familia La muerte de él Y no ha podido Sobrepasar ese golpe Además, Daniel Ha vivido Todos estos años Con un infinito rencor En contra de la asesina De su hermano Sí, Pancho Pero estás ciego Y perdóname Ese es su problema Yo no creo que pueda Hacerle absolutamente nada A Guadalupe No, pero ya lo está haciendo Con su actitud Guadalupe está muy deprimida Ella está muy enamorada de él Eran la La pareja perfecta Dos Dos almas muy Muy limpias Muy transparentes Optimistas Y con mucha fe En su amor Créeme Están pasando por el peor Momento de sus vidas De verdad Ojalá y tú puedas Hacer algo por ella Bueno, creo que hice Hablé con Guadalupe Aquí tengo casi Toda su vida Su historia Y por lo que oí Hay muchos errores En el proceso Y eso realmente Me pone optimista Ya lo repito Ojalá y puedas Hacer algo por ella Lo haré Te aseguro que lo haré Disculpa No, no, no No, no Nada más Yo tengo que ir A todos los papeles Quédate Gracias ¿Yani? Sí Bueno ¿Quién es? Ah, Adela Sí, ¿qué es lo que quieres ahora? Sería mucho pedirte Que nos veamos un momento, Pancho Tú eliges el lugar Yo creo que Está muy claro Que no tenemos nada De qué hablar Me quedó muy claro, Pancho Si hasta fuiste duro Y grosero conmigo Pero no me importa Mis sentimientos no han cambiado Hay algo que tienes que saber La verdad no sé De qué se trate Pero no me interesa saberlo, Adela Créeme que si a alguien le interesa Lo que tengo que decir Es a ti Ah, lo que sea Dímelo Y acabemos con este asunto Tiene que ser en persona No te va a quitar mucho tiempo, Pancho Pero es importante Que nos veamos ahora Si es posible Lo que tengo que decirte Trata sobre tu mujer Sobre tu esposa La ciega Ahora todos están tratando De convencerme De que mi hermano Era un criminal Un monstruo Un violador Y no es así, Elena Yo lo conocía muy bien Hermano Ernesto Era incapaz De hacer algo así De lastimar a alguien Mucho menos a una mujer Pero ella quedó embarazada de él Sí, lo sé Allí debe suceder algo Que todavía no sabemos Además No me extrañaría nada Que ella se le hubiese entregado Pero no era muy joven, Daniel Escuché a papá decir Que era menor de edad Seguramente mi hermano Ernesto No lo sabía Te conoces a Guadalupe Ella es una mujer Muy atractiva Y seguramente Cuando era adolescente Ni un hombre Se lo podía resistir Daniel Tengo que ser honesta contigo Yo creo que estás Defendiendo lo indefendible Yo conocía muy bien A mi hermano Ernesto, Elena Y te juro que no existe La más mínima posibilidad Del que le haya seducido A una niña Pongo mi vida de por medio Por favor, Elena Vas a tomar la misma actitud Que tu papá No, no, no Por favor No te molestes conmigo Solo estoy tratando De comprender Cómo sucedieron las cosas Para entender tu actitud Pasaste de estar Completamente enamorado De tu esposa A un rechazo total Sí Y muy a mi pesar Es que ¿Por qué me engañó? No existe ninguna razón Para que ella me haya ocultado Algo así Se iba a casar conmigo, Elena Me mintió Cometió un crimen Una mujer así Puede haber engañado A mi hermano también No sé perfectamente Quién era Ernesto Pero ahora yo ya no sé Quién es ella No lo sé, Elena Daniel, damento mucho Que estés pasando Por todo esto Recuerdo las palabras Tan lindas Que dijiste en tu luna de miel Sé cómo la amabas Y debes estarla amando todavía No, no Eso duele mucho No Ya no Lo único que siento por ella Es rencor Rabia Rabia conmigo mismo Por ser tan ingenuo Por haberme dejado engañar Por dejarme seducir Por su sonrisa Por creer en sus lágrimas Qué estúpido fue No, Daniel El amor nos hace débiles Y sí, a gusto Aquella noche cuando nos encontramos en Los Ángeles Que estuviste hablando de ella De lo importante que era para ti De lo mucho que la querías De lo que te hacía sentir Yo... Yo pensé Que debía ser bellísimo Ser amada De la manera en que tú amabas a tu esposa Eso se acabó Término para siempre Puede que estés impresionado Con todo lo que está pasando Incluso que sientas rencor Pero dudo mucho que llegues a odiarla en realidad Puedes creerme, Elena Que si como una vez la amé O la odio con la misma intensidad Guadalupe es una persona capaz de mentir O traicionar O te matar Así que si hay un monstruo en esta historia Es ella El monstruo es Guadalupe Santos Fui yo, maldito Yo te maté Yo destruí tu cuerpo Oye, ahora voy a destruir tu alma Te voy a mandar al mismo infierno De donde nunca debiste haber salido Tú no vas a poder conmigo Invocaré al mismo demonio si es necesario Pero tú no me vas a volver loca, desgraciado Maldito tú Maldita toda tu familia Ya comencé con tu madre Ella está inválida Badeándose como una estúpida Y soy yo Yo Quien va a manejar toda su fortuna Pero necesito un heredero Un niño que me garantice el acceso directo A toda la herencia de la vieja En eso Guadalupe fue más inteligente que yo No lo pensó dos veces y salió embarazada de Daniel Pero eso no importa Ese niño está condenado a morir Soy yo quien debe tener Un hijo de Daniel Eso es Le tendré que dar a Daniel la misma droga que te di a ti Y te volvió loco Pero esta vez Daniel no va a violar a una maldita campesina Esta vez voy a ser yo quien esté a su lado Para recibir su amor Y engendrar a su hijo Un hijo de Daniel y mío El heredero maldito El único heredero de esta familia Está poseída Gustavo La señora Lulú está poseída por el demonio ¿No la escuchaste? Estaba hablando sola Lloraba, se reía Todo al mismo tiempo Bueno la... ¿Y esto? ¿Cómo me explicas lo que hay en esta habitación? Mira Mira lo que hay aquí Deja de eso Carmela Por eso es que el alma de su marido no descansa El señor se casó con la asesina La señora Rosalía está como está Todo de sobra de esta brujería Gustavo Yo me voy de aquí Carmela Ay no, no, no No voy a dejar sola por favor Espérame, voy contigo Ay a lo mejor que la señora Rosalía también la tiene embrujada Espérame Guadalupe Santos Esa soy yo señora La misma que usted envió a la cárcel fue un crimen que nunca cometió ¿Por qué la conoces mamá? No sabías que es tu nieta Pero aún así ya la quieres El corazón de una madre nunca se equivoca Sí Sí mamá, yo sé quién es esa niña Voy a darte una gran noticia Una gran alegría al decirte su nombre Tu nieta es Libertad Maldita mocosa Y maldita tú también Vieja inútil Todos ustedes son una familia de estúpidos Ah, lo único que falta es que traigan también a la hija de la asesina Mandara en esta casa Que me complacería mucho porque La mandaría directo a donde está su padre Al mismísimo infierno ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Gracias por traerme Y gracias por todo Pero sobre todo gracias por escucharme ¿Ya estás más tranquilo? No, yo no voy a estar tranquilo hasta que Guadalupe Santos pague por ese crimen Mi papá va a hacer todo lo posible por sacarle, yo quiero estar ahí para tenerlo Pues si me lo permites, te advierto que mi papá es el mejor en lo que hace Sí, pero yo tengo la verdad, mi hermano Mi hermano fue una víctima de Guadalupe Por fin se va a hacer justicia Yo te deseo mucha suerte Y te puedo pedir un favor Quiero que me llames de vez en cuando Quiero saber cómo van las cosas Y sobre todo quiero saber de ti Muy bien Te voy a llamar Te lo prometo Gracias Buen viaje Adelante Señor Salvatierra Llegó la persona que estaba esperando Hágala pasar, por favor Sí, señor ¿Cómo estás, Pancho? Tengo que parecerte un monstruo Ni siquiera sonríes cuando me ves Después de lo que pasó entre nosotros Nosotros no tuvimos nada No pasó nada entre nosotros Sí, pues yo pienso lo contrario Es más, pudiéramos estar ahorita pasándolo muy bien en cualquier lado Si no hubiera sido Mira, Adela Yo no quiero ser descortés contigo Pero yo no quiero hablar de lo que pasó Si yo te cité aquí fue porque tú insististe en que querías hablar Y yo lo único que quiero hacer es aclarar Dejar muy bien asentado Que no tenemos nada de qué hablar ¿Sabes qué? Yo no vine a pedirte nada Me sentí muy mal por las cosas que me dijiste cuando hablamos la última vez Mira, yo no puedo perdonarte que le hayas llamado a mi mujer Para decirle que nos veíamos, que salíamos Yo no llamé, Pancho Yo no le he dicho nada a tu esposa Ella fue la que llamó para insultarme y reírse de mí Y no por eso voy a pensar que tú le contaste de nosotros Ya basta de mentiras, Adela ¿A dónde quieres llegar? Mira, mi mujer tuvo un accidente muy grave en el cual perdió la vista Qué ingenuo eres Muchas gracias Pero lo único que te pediría es que me respetes a mí Respetes a mi esposa Lo que le pasa a ella no es motivo de burla Yo no me estoy burlando Me parece que tú eres un hombre que no merece lo que le están haciendo ¿De qué hablas? De un engaño De un vil engaño de tu esposa Mira, yo no te permito que a mí me... Ella no está ciega, Pancho ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Estás loca? Yo no estoy loca, Pancho Te estoy diciendo la verdad Ella no está ciega El ciego eres tú Buena señora ¿En qué podemos ayudarla? Necesito a la Adela Adela no se encuentra en este momento Pero mire, cualquiera de nosotras puede ayudarla No, tiene que tener Adela Ella tiene que reparar el daño que me hizo en el pelo Su pelo Su pelo Y que... ¡No me toques! Va a tardarse mucho Pues fíjese que no lo sé Porque ella salió con su novio Pero si quiere, puede esperarla Pues sí, jovencita La voy a esperar Porque esto lo tenemos que resolver Ella y yo Solas Yo no entiendo lo que estés tratando de hacer Pero si piensas que con mentiras y engaños Vas a destruir mi matrimonio Estás muy equivocada Tu esposa ve perfectamente Su ceguera es fingida Cállate No me voy a callar Después de hoy si quieres no me ames más Pero por lo menos me voy con la conciencia tranquila Por haberte dicho la verdad Si tú te quieres seguir engañando Eso es problema tuyo ¿Ah, sí? ¿Y en qué te basas para decirle semejante tontería? Porque para mí lo único lógico Es que te volviste loca Me baso en pruebas Pero ya te lo dije Si no me quieres creer Ese es tu problema Ya te dije El ciego eres tú, Pancho Aquí vas a saber toda la verdad Gracias por ver el video Ya Nacha y Guadalupe deben estar en México No sé por qué no pude evitarlo Pero bueno, ya está Hay que seguir adelante Usted perdona, doctor, por lo que le voy a decir Pero yo creo que eso Del helicóptero No es lo más apropiado Yo tengo mi manera Y de esa forma Va a funcionar, Cobra Va a funcionar Si hacemos todo lo que hemos planificado De la manera en que lo hemos pensado Podremos sacar a Nacha Podremos sacar a Nacha de la cárcel Yo sé que tú tienes tus métodos Pero ya yo hablé con México Ya el helicóptero está listo Y este es el contacto Pues entonces Se hará como usted dice, doctor La sacaré de la cárcel Volando Concéntrate en Nacha Nacha es lo importante ¿Y Guadalupe? Yo tenía pensado Que usted la iba a ayudar Sí, sí Ella también va a salir en libertad Porque se va a apelar su sentencia Y yo voy a suministrar pruebas y evidencias Para que ella pueda salir en libertad Eso va a cambiar mucho las cosas, doctor Tienes razón, Cobra Cuando se compruebe que Guadalupe es inocente Se descubrirá entonces Quien es la verdadera asesina De Ernesto En el caso de Nacha es diferente Porque Nacha sí Sí es culpable Y aún le quedan algunos años de pagar Pero yo no la puedo dejar allí, Cobra Porque si no la tengo aquí conmigo Todo esto Deja de tener sentido Yo entiendo muy bien lo que usted está pasando, doctor Pero usted sabe que puede contar conmigo Para lo que sea Lo sé, Cobra Lo sé Y muy pronto va a llegar el momento En el que tú también recibas lo que mereces Bueno, me voy para México cuanto antes No, no, lo guardo Antes de irte hay otro favor que necesito que me hagas Hay alguien que sabe más de la cuenta Y quiere contar lo que sabe Y eso no sería nada bueno Entonces Hay que quitarle Esa gana de hablar, ¿no? Exactamente Exactamente, Cobra Hay que callarlo Espero que Dios lo entienda Y que nos perdone Bueno, me voy para México cuanto antes No, no, lo guardo Antes de irte hay otro favor que necesito que me hagas Hay alguien que sabe más de la cuenta Y quiere contar lo que sabe Y eso no sería nada bueno Entonces Hay que quitarle Esa gana de hablar Exactamente Exactamente, Cobra Hay que callarlo Espero que Dios lo entienda Y que nos perdone Debe expresar tres Avemarías Y tres Padres Nuestros Así lo haré, Padre Vaya con Dios, hija mía En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Hasta luego, Padre Con permiso, Padre Ave María Purísima Sin pecado concebido Ahí viene la careniña Ya era hora de que las papas Eran satisfeizas Bienvenidas, señoritas Las estábamos esperando Sí ¿Qué pasó, eh? Les comieron la lengua a los ratones Buscaron que se dieron, ¿no? Porque a mí se me hace que ustedes fueron las que nos delataron con lo de la fuga No se preocupen Les vamos a dar una fiesta de bienvenida Que el papá se olvidará Ay, Adelita A ver con qué historia me sales ahora Veamos de qué se trata Papá Papá, ¿qué es lo que está pasando entre mamá y tú? No entiendo Entre tu mamá y yo no está pasando nada ¿Estás seguro? Por favor, no me trates como una niñita, papá Dime la verdad ¿Tú? ¿Tú estás pensando en divorciarte de ella? ¿Pero de qué estás hablando, hombre? ¿De dónde sacaste ese asunto del divorcio? Dime la verdad, papá Porque yo Yo me la merezco Desde hace muchos días veo mamá Muy agitada, muy nerviosa No duerme, papá Bueno, no solo porque está ciega Además, se le está cayendo el pelo a mechones ¿En serio? Eso yo no lo sabía Ajá, claro Porque estás muy ocupado con esa mujercita ¿De dónde sacaste eso? Yo no estoy saliendo con nadie, libertad Eso lo creía yo, papá Porque tú me prometiste que tú Tú terminaste con esa mujer Pero obviamente eso no pasó Y mamá lo sabe todo No, no, pues estás muy equivocada Yo te juro Que la única mujer en mi vida es tu madre No hay nadie más Y tal vez esté yo un poco distante O distraído de ella Pero, pero Pero no hay ninguna mujer de por medio Además con el problema de tu tía Guadalupe Por favor, no mezcles lo de Guadalupe, papá Mamá está ciega Y la atrapas como si no existiera Por favor, papá No se divorcie No quiero, por favor Está bien Mira, yo te prometo que voy a hablar con ella ¿Eh? Es más, voy a tratar de estar aquí más tiempo En la casa con usted Papá No sabes cuánto me tranquiliza Escucharte decir eso Desde aquí tiene problemas Sí, lo sé Pero le pido a Dios Le suplico a Dios Que puedan solucionar esto Señor Los caminos son infinitos Impredecibles La mano del hombre construye Y también destruye Pero todo termina cuando llegue el momento de estar Ante tu santa presencia A la hora del juicio final Señor Madre Yo nunca me he confesado Pero hoy sentí que tenía que hacerlo Dime tus pecados, hijo Como los sientas Como te salga del corazón Lo importante es que estés sinceramente arrepentido Eso es lo que pasa, padre Mi problema Mi gran problema Es que nunca he podido arrepentirme de nada de lo que he hecho No digas eso A ver ¿Cuáles son tus pecados? Mis pecados El mayor pecado es pensar todo el tiempo en la llama del infierno ¿Cómo es eso? ¿Y cuándo piensas en el infierno? ¿En qué consisten esos pensamientos? Yo siento Como que el fuego está en todas partes y que todo lo puede purificar Hijo Solo Dios purifica Debes apartar de ti esos pensamientos que te hacen daño No, fíjese que no, padrecito Porque cuando yo pienso en las llamas del infierno El que se purifica no soy yo Así que a mí no me pasa nada Creo que estás imaginando cosas Y que esto no es una confesión Quizás necesitas ayuda profesional Bueno, hijo, bien, dime Si tienes algún pecado del que podamos hablar, te confesaré La verdad, la verdad No No tengo ningún pecado Pero hoy lo voy a cometer ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es ese pecado que dices que vas a cometer? Es que hay un curita con la mente muy sucia Y lo quiero purificar Y como lo mejor que hay para la purificación es el fuego Voy a quemar lo viejo, padre Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto va a ser muy rápido, padre Así que aprovecha el tiempo que le quedo para arrasar No tiene nada que temer, Dios está de su lado ¡Sáquenle de aquí! ¡Sáquenle de aquí, por favor! Puede gritar todo lo que quiera que nadie lo va a oír ¿Qué pasa, padre? ¿Usted no cree en la vida eterna? Entonces, ¿para qué tanto gritar? ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta ya! Eso es gasolina ¡Está bueno ya! ¡Ayúdenme! Gracias, padre Pero aún me he confesado La verdad es que me siento mucho mal ¡No! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Marcelia! ¡Sáquenle de aquí! ¡Ey! ¡Ya llegamos! Pues otra vez en nuestra mansión, reina A ver Como dicen estas canijas Parece que no es mi destino estar fuera de aquí Pues no teme a chico Párales, mamita Que todo lo que sientes tú lo siente el chamaco ¿Qué onda, Safiru? ¿Qué onda, Safiru? ¿Qué pasó, Lupita? Venga Bueno, pues no sé qué decirles, muchachos Es que a nadie le gusta que lo regresen al bote, ¿no? Pero Ya me hacían falta Nosotros también te extrañamos, Safiru Bueno, y como vimos que no trajeron nada Pues entre las muchachas y yo les juntamos a estos trapitos No son una gran cosa, pero de algo les sirve, ¿no? Claro que sirve Gracias, Safiru Siempre ha sido muy buena con nosotros Y... Pues... También vengo a decirles que... Que se cuiden, muchachos Aquí adentro está bien difícil la cosa Y las amigas de la tuerta andan diciendo que... Que se van a vengar de ustedes ¿Por qué de nosotros? Si ellas fueron las que nos obligaron a escapar de esta cárcel Es por lo mismo Pero ellas creen que ustedes las delataron Y que por eso fue que las capturaron otra vez Pues a nosotras también nos capturaron Y si quieres que te diga algo Somos nosotras las que nos vamos a vengar De no ser por ellas Yo estaría libre y sin problemas Y Nacha también tenía buena conducta Y en cualquier momento la iban a indultar Sí, siempre dicen lo que dicen ¿Por todos pelear? Por pelear Bueno, pues yo nada más les digo que se pueden Mis amigas y yo las mantendremos a raya Pero... Aquí... Nunca se puede estar segura de nada Y además... Esas viejas ya sabían que ustedes venían Ya sabían No entiendo cómo Se van a estar sabiendo Pero... Esas viejas no se andan con rodeos Y a todo mundo le están diciendo que ustedes son las traidoras Y aquí... La traición se paga con la muerte Ay, qué vaina, cómo se demoran Aló, Tarántula ¿Qué pasó, mana? ¿Qué huele de tarta? ¿Qué onda, mana? Ya, ya, déjate de saludos Llegaron esas desgraciadas, ¿sí o no? Ay, están aquí bien instaladitas La carenina y su compinche Apúrale, Tarántula No vayan a descubrir que te prestó el teléfono ¿Qué pasó? ¿Con quién hablas? Nadie, nadie, eh No te preocupes Te decía que sí Ya están instaladitas aquí las niñas Está bien Escucha y entiende bien lo que te voy a decir Nadie puede saber esto ¿Me oyes? Nadie Ya, torta Tráctalo de una vez, eh Ya sabes que soy una tumba La carenina está embarazada Órale No me digas Y su marido se llama Daniel Grábate ese nombre Da-niel Ah, Daniel, Daniel, Daniel ¿Pero a mí para qué me importa eso, ah? Si total las vamos a mandar para el otro mundo A ti no te importará Pero a la que va a pagar sí le importa Dile que tiene que parecer que fue Daniel Quien la mandó golpear Escúchame bien, Wendy Tiene que parecer que fue su marido, Daniel El que le mandó a dar la paliza, ¿me entiendes? Ya te entendí, eh Eres una diabla, torta ¿Qué se me hace que le quieres bajar su hombre a la careñina? Ya, cállate, idiota Ya has visto el trabajo Y asegúrate Que ella crea que fue Daniel, su marido El que le mandó a hacer el trabajito La coges de las creñas Y le das una buena paliza para que pierdas el mocoso Escúchame bien Ese bebé no puede nacer, Tarantula Mi hijo va a nacer en la cárcel cualquier libertad Y no puedo acostumbrarme a la idea, Nacha Ya nos acostumbraremos, Lupe Lo vamos a poder manejar Nosotros también tenemos amigas Y seguro que esas que están allá afuera No van a poder ganar No te preocupes Es que me parece mentira estar hablando otra vez de eso, Nacha Hace apenas unos días mi mayor problema era acercarme a mi hija Y planearme el luna de miel Que poca cosa debo hacer para Dios Ay, no digas eso Por favor, no te me juntas Ya no creo en nada Ah, no crees en nada Porque para ti todo el mundo es Daniel Mocada Ya estuviste afuera, Moquita Afuera hay vida, color Conociste a tu chamaca Yo sé que no era lo que tú te esperabas Pero la conociste La viste, la tocaste, la abrazaste Es verdad, mi hijita Al menos puede tenerla entre mis brazos Aunque ahora me odia Milagros volvió a quitarme Yo nunca entenderé por qué mi hermana me hizo esto Fue injusta como la vida Como Daniel Sí Pero ahí Llevas un bebé De Daniel Por algo pasó, Lupe Nacha Que no se entere nadie Que ninguna de estas presas Sepa que yo estoy esperando a mi hijo ¿De acuerdo? Nadie se va a enterar que está esperando a mi hijo Pero en cualquier momento revienta la barrida ¿Qué vas a hacer? Espero que por ese momento Ricardo haya podido ayudarme Lograr que me haga un nuevo juicio Y probar mi inocencia Sí, ya sé, estoy pidiendo mucho, ¿verdad? No, no estás pidiendo mucho, nada Así Daniel te enjuicie Y te acuse mil veces Eres inocente, Lupita Lo demás ya te va a dar un indulto No, yo no creo que sea para nada Después de la fuga Todo debió haberse perdido, seguramente No, tú no lo sabes Cuando venga el abogado Platicas con él Y que mueva cielo y tierra Creo que te lo vuelva a conseguir, hermanita Debes tener fe, hermanita Solo debes a ese hijo que estás esperando Y a Libertad Tienes toda la razón Voy a defender mi indulto La tuerta nos obligó a escapar esa vez Y yo no tuve la culpa Así me gusta, así es mi Lupita Vamos No me voy a derrumar Daniel no me va a destruir como lo hizo su familia Es más Tú sabes cómo son las cosas aquí Y es hora de hacer algo ¿Qué vas a hacer? El que pega primero Pega dos veces, Nacha Por cierto, eso me lo enseñaste tú ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las cosas en su sitio De una buena vez ¿Vienes? Ándale, marita ¿Qué pasó, Karen, niña? ¿Veniste a tomar el sol? Tú siempre hablando más de la cuenta, Páfrica Y lo peor del caso es que nunca sabes cómo responder ¿Quién se estupó de que manda aquí? Lo que Dios te sabe no se pregunta Es que no lo sé No vio a nadie Que parezca jefa Parece que la calle te volvió bocona, ¿no? Aquí mando yo ¿En serio? Tú ¿Me oíste eso, Nacha? Dices que jefa esta cosa Nada más y nada menos Que Wendy, la tarántula ¿Qué pasó, Karen, niña? Tú como que quieres fiesta, ¿no? Sí Y es que no veo a nadie que tenga tamaño Que pueda bailar conmigo A ver, marita ¡Perra! ¡Sálvame! ¡Quietas! ¡Quietas! Estás entre la Karen, niña, y yo Así me gusta, Taranto Entre tú y yo Hasta pareces una mujercita grande Tienes tamaño, Karen, niña Pero te falta maldad Y en esta cárcel nadie te va a respetar Te falta maldad 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 Banda Irj Bran Y la gente que te hace Banda Por favor Antes era la jefa Y que las que las bloquearon a todas Ahora la jefa soy yo ¿Por qué Guadalupe, papá? ¿Por qué te has empeñado tanto en defender a esa mujer? ¿Qué pasa con ella? Guadalupe, Guadalupe es... Guadalupe es mi cliente Y los abogados defendemos a nuestro cliente, ¿no es así? Papá, no te burles de mí, te estoy hablando en serio Te estoy hablando en serio, mi amor No, no creo que sea eso Desde el día que ella entró en la tienda Ella te llamó la atención Sí Es una mujer hermosa Y yo soy un hombre muy profesional No te equivoques Bueno, yo creo que hay un poquito de las dos cosas Por favor, papá Tú sabes que ella es culpable Mató a un hombre Y no solo eso Después se casó con el hermano Cualquiera se daría cuenta que ella planeó todo esto desde un principio ¿Tú piensas que yo voy a hablar contigo del juicio? No, eso sería especulación Lo único que pienso decirte Es que voy a abrir otro juicio Y en este La van a declarar inocente a Guadalupe Pero es que estás cometiendo un error Daniel no se merece pasar por todo esto otra vez Ponte en su lugar Que yo me ponga en su lugar ¿Por qué no te pones tú en el lugar de Guadalupe? A ella le han privado de su libertad y hasta de su vida Pero es que Daniel y su hermano ¿Qué pasa con Daniel? ¿Para qué nombras tanto a Daniel? ¿Qué hay entre ustedes dos? Dime, Elena Te estás enamorando de Daniel Así es, Caridad Mi esposa y yo queremos hacer un viaje especial Un crucero por el Caribe No, no, ¿sabe qué? Mejor por Cancún De hecho, yo tengo ahí sobre mi escritorio unos folletos turísticos A ver, déjeme ver Sí, un momentito Aquí lo encontré, señor ¿Quiere que arregle los detalles del viaje directamente con su esposa? No, ¿sabe por qué? Porque yo le quería dar una sorpresa Mejor nada más avísame cuando tenga la información Gracias, Caridad Hasta luego Nadéle sus cuentos A ver qué... Qué historias inventó esta vez Bueno No salgamos de dudas y veamos qué hay aquí A ver A ver Sí Así está mucho mejor Ya va a ver que se va a sentir muy bien, señora Y va a dormir como un bebecito ¿Qué le pasa, señora? ¿Por qué se puso tensa? ¿Quiere decirme algo? Ay, señora, cálmese, por favor Mire que me le va a dar algo ¿Qué le pasa, señora, cálmese? Bueno, ya Cálmese, cálmese Si quiere decirme algo, yo me acerco para que me haga mucho esfuerzo Pero cálmese, por favor ¿Qué le pasa, señora, cálmese, 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 cálmese? Es... Es... Lolo ¿Qué es lo que está diciendo, señora Rosalía? Es que no le entiendo lo que me dice ¿Qué es lo que está pasando aquí, Carmela? La señora Rosalía ya se está mejorando, doña Lolo Está tratando de decir unas palabras, pero... Sí, ya me di cuenta ¿No es un milagro? Rosalía, ya estás hablando, gracias a Dios Gracias a lo mucho que le he rezado La estaba mencionando a usted, señora Y también estaba mencionando a la asesina Claro Claro, yo lo entiendo Seguramente me estaba llamando Porque está horrorizada con lo que está pasando con la indeseable de Guadalupe La asesina de mi esposo ¿Qué será eso, señora? Es que yo la veo tan tensa, la pobre Pero por supuesto, Carmela Y a Daniel le debe haber contado que su esposa resultó siendo la asesina Ya, Rosalía, yo estoy aquí para cuidarte Y ella no me va a hacer daño, no te preocupes Déjanos solas, Carmela La señora Rosalía tiene que descansar Sí, señora Ya, Rosalía, yo estoy aquí para cuidarte No te preocupes, ¿sí? Así es que ya puedes hablar, maldita vieja A ver, habla ¿Desde cuándo puedes hablar, ah? ¿Ah? Lástima que seas tan necia, Rosalía Porque no sé cómo te las vas a arreglar para hablar Cuando haya terminado de cortarte la lengua ¿Alguien más sin alguna duda de cómo van a ser las cosas de ahora en adelante? Que a ninguna se le ocurra Meterse conmigo Porque le voy a dar su merecido Se los advierto a todas No voy a permitir que nadie más abusa de mí Porque primero Tendrán que matarme Tranquila, Lupe Ya sabes cómo son las cosas aquí Reina muerta, reina puesta Eso espero, Pablo Y eso va principalmente contigo, Tram Tú fuiste una De las que nos obligó a escapar ese día Por tu culpa y de la tuerta Perdí el indulto que me habían dado Claro Y tú te vengaste de la tuerta denunciándonos a todas No Yo no denuncié a nadie Tú eres la segunda después de la tuerta Y te estás en deuda conmigo Qué deuda ni qué deuda, Karenina Tú, el día que te interroga Vas a decir la verdad Sobre esa fuga Yo no pago deudas viejas ¿Por qué no, manita? Tarántula tonta Escucha muy bien lo que te dice Lupe Que esto va en serio ¿Ok? Lupe necesita de tu testimonio Ustedes nos obligaron a escapar de esto Y ella necesita de tu testimonio Para que salga pronto ¿Entendiste? No te cuesta nada, Tarántula Es nada más que la verdad Créeme Que te conviene hacerlo Y mucho cuidado Con intentar Hacer cualquier cosa en contra de nosotras Nadie nos amenaza ni nos acosa Porque soy capaz de perderlo todo Pero antes me llevo a quien sea conmigo ¿Les quedó claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pardon Tranquila Déjala que siga creyendo que es ella la que manda No sabe lo que le espera Ay, Adela No sé para qué me haces perder el tiempo en esto Seguramente es otro de tus inventos Sobre todo eso de que Milagros no esté ciego Sí, bueno Ah, detective Qué bueno que se comunica conmigo Sí, lo que pasa es que estaba esperando su llamada todo el día No, no, yo entiendo que Que tengan muchos casos de personas desaparecidas Pero mire Esto de mi sobrina es algo muy especial Ella es una niña, señor Tan solo una niña Sí, sí, sí Inmediatamente le hago llegar las fotografías más recientes de mi sobrina No, 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 no No se ha comunicado con nosotros Un amigo de mi hija Recibió una llamada de ella Pero no dijo nada Al parecer Lo que necesitaba era ayuda Inmediatamente Apenas sepamos algo de ella Yo se lo hago saber Mientras tanto yo creo que deberían de concentrarse en estos antros Donde les venden Drogas a los jóvenes Detective Sí Bueno, le agradezco mucho Sí Gracias Dios mío Aquí no hay nada Ay, Adelita Adelita, Adelita Pero esto se acabó Esto se acabó Para siempre Hola Por fin llegaste Me asustas, Miriam ¿Qué me hiciste en el pelo? Dime que me echaste en el pelo Nada Solo te eché unas vitaminas Y unro la calda para el cabello Ajá ¿Crees que soy tonta, verdad? Se me empezó a caer el cabello Exageradamente ¿Qué me echaste en el cabello? Yo le dije que seguramente Era alérgica al producto Y que eso le produjo la caída del cabello Claro, Miriam Esas cosas pasan Ay, qué pena Es un irresponsable Una inerta ¿Sabes qué te puedo demandar por esto? Señora, ya le paramos la caída del cabello Yo le puse un reconstituyente Y le di un buen masaje ¿Un reconstituyente? Para ver Pero Miriam Si lo tienes bonito Ya está seco No, bueno, ya, ya Dejémoslo así Pero sí siento que se me sigue cayendo Ya, Miriam Para, no te pongas así Mira que esas cosas no tienen importancia Esas cosas pasan Ya vas a ver cómo empiezan a crecer fuerte Y con mucho brillo No sé, no sé ¿Ves? Qué bonito No sé, no sé Ay, ya no me regañes Mira que vengo de la oficina de mi papi tan chica Y que no sabes ¿Qué? Bueno, eso solo te lo cuento a ti Lo hicimos en la oficina ¿Cómo en la oficina? Sí, en la oficina Y eso que tiene una secretaria Que es una metiche Que en cualquier momento podía entrar Pancho Cuando me ve Nacía vuelta Agarró y me avisó Todas las cosas Del escritorio Y así mismo Me quitó la camisa Y me hizo el amor Como un todo Como un sentimental Amiga Ay, qué vigor Fue increíble Me dejó viendo estrellitas Es que tú sabes Pancho es todo un señor Un caballero Pero cuando me ve Se convierte en Tarzan del sexto No hay lo mejor Me invitó Para irnos de viaje Sí, a Cancún Los dos solitos Me dijo que íbamos a hacer el amor Todos los días Día y noche Hasta quedar agotados ¿Y qué me dices, amiga? ¿No es una maravilla? Tengas buen viaje Gracias Te dije que no me provocaras Que te portaras bien ¿Ya viste lo que te hice en la mano Por escribirle la nota a mí, eh? Yo debí eliminarte En el primer momento Pero tú no me lo agradeces Me quieres delatar Y no me queda más remedio Que cortarte la lengua Abre la boca, vieja desgraciada Abre la boca Abre la boca Abre la boca ¿Qué va a hacer con eso, señora? ¿Qué crees? Le voy a cortar el pelo a Rosalía Para que se sienta mejor Y se vea más linda Aquí le traje un té Para los nervios a doña Rosalía Sí, sí, ponlo ahí Y ponte a limpiar bien Que ni creas Que no me he dado cuenta Que la casa está hecho un asco Te voy a echar Así es que limpia bien Está bien, señora ¿Ya? Con permiso Anda a limpiar Carmelo Está bien, Rosalía Yo puedo esperar hasta la noche Para cortarte la lengua Sin tanto forcejeo Pero pensándolo bien Sería demasiado sospechoso Y no me puedo arriesgar En este momento Pero como no soy estúpida Para dejar que me delates No te cortaré la lengua Pero tampoco te la voy a dejar usar Y espero Que no te dé por hablar Tormida La mamá de Darío Me produce tanta ternura, Mate Bueno, tristeza también Porque es una mujer tan inteligente Tan bonita Tan fuerte Y está así En ese estado Sin poder moverse Es muy triste Por eso Por eso quiere ayudarla Estar con ella Los caminos del señor Son infinitos ¿Pero por qué lo dices? A veces Hay sentimientos que despiertan Y uno no No puede explicar por qué ¿Verdad? Eso es lo que te está pasando a ti Ahora al ver a esa señora Al verla así ¿Cómo está? No, pero no es porque Está enferma Cuando no estaba enferma Era lo mismo Quería estar con ella Quería hablar con ella Quería escucharla Además siempre me miró tan bonito Yo estoy teniendo ya celos De esa señora No se me pongas a la señora Que tú eres mi única abuelita En los abros ¿Podríamos hacerle un pastel De manzana que haces Para la señora Rosalía? Bueno, primero hay que saber Si en el estado en que está ella Puede comerlo Claro que sí Ella come de todo conmigo Entonces mañana Mañana de mañana Yo se lo hago Porque lo que soy Estoy muy, muy ocupada Estoy sola aquí en la cocina ¿Y la mona? Ya sabes Está como alma en pena Llorando por toda la casa Porque dice que no puede olvidar A su gallardo